Sin darnos cuenta, podemos estar contagiando, contaminando a otras personas con la queja. Bienvenidos a este espacio Ciudadanas del Reino, donde estudiamos la Palabra de Dios y le damos una aplicación a nuestra vida como mujeres. En esta temporada estamos hablando de temas de consejería bíblica, temas con los que luchamos frecuentemente como mujeres, y el día de hoy vamos a hablar de un tema con el que todas nos vamos a identificar. Y se trata de la queja. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Y es que a veces normalizamos tanto la queja que se vuelve parte de nuestro día a día. Por ejemplo, si hace mucho calor, pues nos hemos quejado. Ay, es que el calor, estoy sudando, me siento incómoda. O qué tal ahora que es temporada de lluvias, con las lluvias, de que ahora todo se inunda, no puede ser, ya me mojé, ya se mojó la ropa porque llueve. O con la comida, no me gusta cómo está, cada una, ¿no? Tenemos diferentes luchas, diferentes áreas donde estamos inconformes con algo. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la queja puede convertirse en un estilo de vida que nos va a traer depresión, nos va a traer ansiedad, nos va a traer descontento, enojo o inclusive amargura en nuestro corazón. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro corazón de la queja. Y también debemos ver cuántas veces nos hemos quejado. Yo al preparar este tema me di cuenta, y solo llevaba unas cuantas horas en la mañana, y me di cuenta de toda la queja que había en mi corazón. Todo empezó porque me desperté un poquito más tarde, tardé un poco más en bañarme, y como resultado, pues, mi esposo se tardó un poquito más, y eso pues me trajo como esa queja, ¿no? De, ay, ¿por qué se tardó? Después, pues justamente como se hizo tarde, pues los trastes se quedan sucios. Otra queja. ¿Por qué hay trastes sucios? ¿Por qué la casa está tirada? ¿Por qué no se ha recogido? No, puede ser, llego a mi trabajo y se escucha mucho ruido en la calle. Y queja nuevamente. ¿Por qué hay ruido en la calle? ¿Por qué están reparando esta calle de enfrente? Entonces, podemos hacer así, cada una de nosotras, un recuento de toda la queja que hay en nuestro corazón, y todo el descontento que pueda haber en nosotras. Y tenemos que ver esto, la queja es un problema serio. ¿Por qué? Porque nos hace olvidarnos de las bendiciones que Dios nos da con tanto amor. Nos enfocamos solamente en aquellas cosas que no nos agradan, en aquellas cosas que no salen como planeamos, y entonces desechamos toda bendición que Dios nos da. Y es importante ser consciente de ello. ¿Qué pasaría si cambiáramos todas estas quejas por acciones de gracias? Y decir, bueno, sí, se me hizo tarde, pero gracias a Dios que aún puedo, no sé, ajustar mis horarios, ¿no? O qué tal si en vez de ver todos los trastes sucios y toda la casa sucia, podemos agradecer y decir, bueno, gracias a Dios que tengo familia, que está comiendo en estos trastes, gracias a Dios que puedo tener otro tiempo en la tarde, en la noche, para lavar los trastes. O en el ejemplo que te ponía de, ah, están reparando, o la calle de enfrente, gracias a Dios que están reparando esta calle, y que van a poder pasar los coches sin tanto bache, y bueno, ver las bendiciones dentro de todo esto. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Y quiero que analizemos un pasaje, me encantó y quiero que aprendamos mucho de esto, que es Números 11, del 1 al 9. Podemos ver en estos pasajes que Dios aborrece la queja. Acompáñame a leerlo, nos dice la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como vedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cosía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué estaba pasando en este momento? Dios había rescatado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Primero había ocurrido esto. Después, Dios los estaba bendiciendo con comida que caía del cielo. Esto jamás lo hemos visto en la historia, y justamente lo vemos en este pasaje. A ellos les llovía comida del cielo. También, ¿qué es lo que vemos? Que ellos escucharon la opinión de extranjeros, y se lamentaron, y dijeron, y tienen razón, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué nada más nos da este maná? Procedieron a quejarse ellos, ¿y qué fue lo que ocurrió? Dios se encendió en ira con ellos. ¿Por qué? Justamente por la queja. Y yo quiero preguntarte, ¿qué bendiciones te ha dado Dios, de las cuales terminas quejándote? Justamente puede ser, tal vez, la escuela en la que estás, puede ser el trabajo, puede ser los hijos que tienes, o la iglesia que Dios te ha dado. No importa lo que sea, muchas veces terminamos quejándonos, y terminamos siendo como el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que a Dios no le agradó, y se encendió en ira. ¿Qué más notamos en los siguientes pasajes? Nos dice, números 11, del 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría, que mama, ¿A la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me he espesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Guau, aquí vemos una respuesta de Moisés muy interesante. Y me gustaría que nos preguntáramos, ¿Hemos respondido a Dios de esta manera? A lo mejor y no en una oración, pero sí en nuestro corazón. Tal vez puede pasar por nuestra mente, Dios, ¿por qué me has puesto a liderar en este ministerio? ¿O por qué no me has puesto a liderar en ningún ministerio? ¿Por qué me pusiste a dar clase de niños? ¿O por qué no me pones a dar clase de niños? ¿O por qué no me pones donde yo quiero servirte? ¿Por qué yo tengo que sacrificar mi tiempo, mi sueño, mis esfuerzos, cuando los demás ni siquiera me agradecen? Tal vez podrías pensar, yo no puedo soportar sola esta carga. Así como Moisés dijo, yo ya no puedo soportarlo. Decía Moisés, ¿no? Ya no puedes soportar esta carga, es demasiado pesada, mejor mátame, mejor quítame la vida. Y muchas veces, por la gran queja que tenemos en nuestro corazón, podemos reaccionar de esta manera. Y Moisés tenía orgullo y queja disfrazado de piedad. Podría decir, si lo tradujéramos como en la actualidad, podría decir, bueno, es que yo no soy un buen creyente, mejor llámame contigo porque te fallé. Yo no puedo llevar esta carga, yo no puedo cumplir con tus estándares, Dios, y mejor ya, me rindo. Y pudiera parecer muy piadoso, pero en realidad es orgullo y es queja y es algo que Dios aborrece. Y justamente vemos esto de estos pasajes, que la queja es contagiosa. No solamente ya era el pueblo el que se estaba quejando, sino que ya también Moisés había caído en esta queja. Y nosotros debemos tener cuidado justamente en cómo nos estamos expresando, en cómo estamos, qué es lo que pronuncian nuestros labios, porque sin darnos cuenta podemos estar contagiando, contaminando a otras personas con la queja. Y es algo que al final termina encendiendo en ira a Dios, termina molestando a Dios. En los siguientes pasajes vemos que cuando menospreciamos lo que Dios nos da, estamos menospreciando al Dios mismo. Y lo podemos encontrar en los versículos del 16 al 20, que nos dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, Pero al pueblo dirás, Santificaos para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en los oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la borrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿Para qué salimos acá de Egipto? Aquí claramente Dios dice, que quejarnos, y hasta llorar, porque las cosas no salen como queremos, es menospreciar al Dios mismo. Y yo quiero preguntarte, ¿De qué son tus quejas constantemente? Puede ser, porque tienes mucha ropa, y a mí me ha pasado en mi closet, que digo, ay, yo estoy desesperada de tanta ropa. Es una queja. Sin embargo, podría agradecer, y en vez de enfocarlo en, porque tengo tanta ropa, como una queja, agradecer a Dios, porque tengo mucha ropa. O podría ser, tal vez, la queja contra tu esposo, o contra algún familiar, de, ay, ¿Por qué esta persona es de esta manera? Y en lugar de eso, agradecer. O queja, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar, y rentar un departamento, cuando debería tener una casa propia? ¿Cuándo podríamos invertirlo, y en vez de quejarnos, porque tenemos que rentar, o porque tenemos que doblar ropa, o porque tenemos que hacer diferentes cosas, agradecer a Dios, porque nos da la capacidad de poder llevarlo a cabo. Y es que tenemos que recordar, que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, proviene de parte de Dios, inclusive las pruebas. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones que enfrentamos, están hechas a nuestra medida, porque Dios así lo determinó. Entonces, en vez de vivir quejándonos, podemos vivir agradeciendo. Y justamente, este es el remedio, para poder enfrentar la queja, para poder combatirla. ¿Cómo combatir la queja? Agradeciendo a Dios, viviendo en gratitud. Por ejemplo, si viajo en transporte público, agradecer a Dios, gracias Dios, porque tengo dinero, para pagar, este transporte público. Si justamente te decía en el ejemplo, estoy rentando una casa, o tengo una casa muy pequeña, gracias Dios, porque puedo tener una casa, gracias porque tengo para pagar la renta. O tal vez, tenemos discusiones con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con familiares. Nuevamente, agradecer por la vida de estas personas, en vez de vivir quejándonos. Y la queja trae, además de beneficios espirituales, la ciencia ha comprobado, que la gratitud trae muchísimos beneficios a nuestra vida. Por ejemplo, nos ayuda a reducir los niveles de cortisol, que esto genera estrés a nuestras vidas, y ayuda a aumentar la dopamina y la serotonina, que son hormonas, que nos ayudan a mantenernos felices. ¿Pero qué dice la Biblia respecto a esto? Primera de Tesalonicense 5.18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces podemos concluir, que la queja se combate con gratitud. Y recuerdas, al inicio de este video te decía, que escribieras en tu celular, que escribieras todas aquellas quejas que tenías, pues justamente puedes contrastar todas estas quejas, con gratitud a Dios, por las bendiciones que tienes. Y de esta manera, podrás vivir feliz, en paz, sin temor al mal, y podrás disfrutar de este Dios maravilloso, que nos ha dado bendiciones sobreabundantes, y de esta manera podrás reducir tus niveles de ansiedad, reducir la depresión, y poder vivir para la gloria de Dios. Entonces yo te animo a que puedas hacer este ejercicio, que puedas vivir para la gloria de Dios, y que puedas reflejar a Cristo en cada área de tu vida. Esto es todo por hoy, espero que sea de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir, comentar en este video, de esta manera el algoritmo detecta como que es un buen contenido, y lo recomienda a más personas. Y si quieres que platiquemos de otros temas de consejería, puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana, que Dios te bendiga.